James Arthur también se ha enamorado de Cepeda. Alfred y su firme compromiso con Eurovisión 2018. La preciosa historia de Aitana y Elida que ha emocionado a todos. Parece que la magia de Cepeda ha traspasado fronteras, como en No puedo vivir sin ti, ya sabéis. Desde el primer día supimos que ese chico con una voz especial iba a llegar lejos, lo que no podíamos imaginar es que tan solo unos meses después de que termine Operación Triunfo 2017 su nombre iba a empezar a ser conocido en todo el mundo. No se trata solo de él, claro, todos los chicos que pasaron por la academia han llegado a tener seguidores en todas partes del mundo, pero en esta ocasión es Cepeda el protagonista de estas líneas y lo es por méritos propios. Se ha dado un hecho que ha hecho ilusión a muchos de sus seguidores y que es una buena prueba de todo lo que está consiguiendo y sobre todo de todo lo que puede llegar a conseguir. ¡Qué sorpresa tan bonita nos hemos llevado cuando en uno de nuestros paseos por Twitter nos hemos encontrado con una novedad, Cepeda tenía un nuevo seguidor. Y no era un seguidor cualquiera, se trata de Ian Sartour. Podéis comprobarlo vosotros mismos. Como seguramente recordaréis, por algo estáis leyendo esto y por algo habéis visto cada día de Operación Triunfo desde el principio, Cepeda se animó a cantarse y You Won't Let Go en la gala 9, precisamente la gala en la que se despidió de todos nosotros como concursante de OT-2017. Para muchos, su mejor actuación. El hecho de que Ian Sartour le haya seguido en Twitter nos hace pensar que ha sido una de las casi 500.000 personas que han visto esta actuación en YouTube. Y seguramente le haya gustado, como gustó al público parece que Ian Sartour también se ha enamorado de Cepeda Happy FM. Gracias por ver el video.